Michelle y Pamela, muy buenas tardes. Más de 15 horas pasó una mujer. Vamos a las condiciones del tiempo y otra tormenta a quienes va a estar afectando. De eso y mucho más después de la pausa. Continúe con más de Primer Impacto. ...que transitaron las carreteras de varios condados, no es así adelante. Así es, chicas, muchas cosas pasando. Y les muestro estas imágenes, porque un lado del mapa lo que tenemos es, señores, una acción tras otra acción. Por aquí tenemos un sistema frontal que está asociado a fuerte actividad de precipitaciones, descargas eléctricas para ustedes desde Houston, todo el noreste del país. Así que, bueno, serias inundaciones se han emitido avisos y alertas durante estas próximas 24 horas. Mientras tanto, tenemos actividad de precipitaciones. Afortunadamente, ya la fuerte lluvia para muchos de ustedes en la costa del Pacífico ha disminuido. Todavía tenemos nieve sobre las elevaciones. Fuera de eso, condiciones mucho más estables para nuestros hermanos en Los Ángeles. Lo que sí, niebla densa, señores, está a la orden del día. Chicago, ustedes en Kansas City, sobre Oklahoma City. Así que, especialmente en horas de la mañana, cuando usted tiene que salir al trabajo, a llevar a los niños a la escuela, mucha precaución, reducir la velocidad, muy importante, guardar distancia entre autos y usar las luces de que puede, pues, ayudarlos, ¿no?, con toda esta densa niebla. Ahora sí, actividad de precipitaciones. Así vamos a cerrar esta semana de impacto desde el sur. Fuertes acumulados, inclusive en todo el sureste, hasta más de 5 pulgadas. Ahora, la buena noticia es, yo sé que mucha lluvia se ha estado reportando, pero regresan las altas temperaturas, especialmente para la Florida. Hace ratico, aquí en Miami, no experimentábamos temperaturas que sobrepasen los 80 grados. Este va a ser el caso después de aviso de heladas. Así que, de hecho, entramos a un mes de enero bastante complicado. En cuanto a este invierno, se refiere todavía nieve sobre las cuatro esquinas, lo que le llamamos Denver y Utah, a porciones de Nuevo México, hacia el norte de Arizona. Por aquí, actividad de fuertes lluvias durante la próxima semana. Vamos a finalizar esta semana de impacto y todo en noreste del país con actividad de precipitaciones. Pero, ¿quién lo iba a decir? Que después de estas altas temperaturas, para gran parte del este, el domingo se aproxima otra tormenta con actividad de precipitaciones y posible heladas, especialmente en Upstate, Nueva York, y a los estados adyacentes a los grandes lagos. Así son las cosas de la madre naturaleza, señores. Al mal tiempo, buena cara. Gracias por la confianza y continuamos con más de Primer Impacto.